Continuamos compartiendo esta jornada de martes a falta de 17 minutos para las 2 de la tarde y ya está con nosotros en el sofá Charo Ibáñez, muy buenos días. Buenos días. Bienvenida, muy presente en todo el programa por parte de José Luis, te lleva a comer a la candelita, quiere que hagas gol, de todo. Lo de la barra, no sé yo, eh. Eso, eso, mis dudas. ¿No te ves animada? Lo de la candelita, sí, ya sabes. Nos acordamos de ella muy mucho, 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 y ella se marcha y nunca se acuerda. Le llamo y le digo, Charo, me has traído algo típico, que es lo que hay típico en esos lugares, oye, ¿por qué me has traído? Digo, nada, que tengo 10 hermanos, que si te traigo a ti, tengo que traer a mis hermanos. No, yo te decía, es cierto, porque no me dice eso. Desenvolta. No tienen por qué enterarse. No, ya, sí, porque luego lo cuentas a mí. Pero es que yo, ¿qué pasa? Que él lo va a contar y yo también lo voy a decir. Lo que es típico en esos lugares a los que yo voy lo tienes aquí en Santander, entonces me dice eso y me quedo... Ya, pero yo me lo llevo puesto. Me quedo así como... En todos los sitios, además, mira, en Santiago y yo nos hemos comido la tarta de Santiago. Vale. Porque ya prefiero llevarlo puesto, me hemos quedado porque te abulta y... Ya, mira, por eso me ocurrió. Y vamos a ver imágenes porque eres irremediable. ¿Qué le vamos a decir? Bueno, nos acompaña también Cristina. La semana pasada hablamos, adelantamos ese desfile que se iba a celebrar en Hernán Cortés. Luego veremos imágenes y nos cuentan los estilismos que se pudieron ver allí el sábado por la tarde. ¿Por dónde quieres empezar, Charo? ¿Por ese viaje a Santiago, ya que le has nombrado? Pues me parece muy bien. Santiago me encantó. La semana pasada vimos las Islas Tíes y has vuelto a recalar en Galicia. Y hemos vuelto a Galicia. Y es que esto me llamó la atención. Es ahí en Santiago, en un parque, y es una barra de bar, pero el árbol, en vez de cortarle, hicieron un diseño y salía por ahí la rama. Esas son las catedrales, que a la vuelta volvemos por la playa de las catedrales. Hasta el 1 de julio... ¿Es esa playa que se lo pueden entrar? No, no. Entran 15.000 personas diarias. O sea, todos los días. Entonces lo que han hecho ha sido cotar, pero que lo han hecho a partir del 1 de julio hasta el 15 de septiembre. O sea, si vais ahora, todavía puede entrar todo el mundo. Estaba en la playa que parecía el Paseo Péreda. O sea, horroroso. Y tuvimos la suerte de que estaba la marea baja. No muy, muy baja, pero bueno. ¿Y entonces qué pasa entre el 1 de julio y el 15 de septiembre? Pues que ya tienes que pedir cita para poder bajar. Si no, no entras. ¿Y estaba ya? ¿Estaba ya o qué? No, no, vienen... No, pero no puedes bajar porque son acantilados. Y solo hay para bajar una escalera, un sitio. Pues nos tiramos, Cristina, ¿verdad? Por ejemplo... Ah, cuando está la marea alta te puedes tirar. Eso está muy bien porque es una de las universidades de Santiago. La única que hay. Lo tiene. La universidad de Santiago de Compostela. Pero está en el mismo centro. Hay diferentes centros, diferentes edificios. Y esa me gustó, me llamó la atención. La verdad es que Santiago lo tienen muy bien cuidado. Ahí estudiando esta amiga Pilar, Pilar Sánchez, Dios te alegó. La gente que va es tremenda. Y me pareció muy limpia para toda la gente que había. Y casi no hay papeleras. Para que tú te lleves las cosas y cuando lleves una papeleras tienes... Claro, mensajes subliminales. Me dieron mensajes subliminales. Mensajes subliminales. Muy canalones. Hay que tener comportamientos típicos y... Respetuoso con el ambiente. Me gustó, me gustó mucho porque allí la gente, aunque era el sábado por la noche, ya estaban por ahí. Ese carruaje que hemos visto. Pues allí estaban, también un portalón dentro de la universidad de esa que entramos para ver, la que me llamó la atención en el patio. Pues mira, ahí tenían ese carruaje. Las catedrales nuevamente. Las catedrales, sí, que se mezclaron. Pero bueno, está muy bien, me gustó mucho. ¿Has estado también en el descenso del Sella? Claro, sí, eso fue el domingo pasado. Pero has hecho o no has hecho. Yo lo bajé porque la otra vez tuve una experiencia tan mala que cogí miedo. Porque a mí se me volcó. Y yo, si no es por una de las chicas, Marta, que la estaría agradecida, se paró en mitad porque nadie lo hacía. Yo iba por ahí. Pero bueno, no había saber qué velocidad. Pero cuando aquello había bajado al río. Ayudamos a Pedro, ¿no? Y me dice, Pedro, déjate llevar, que no te ahogas. Digo, sí, déjate llevar. No, no, yo no. Y ya llegó, ya se puso en el medio. Mira, ves cómo ahí la gente está muy bien. Porque luego te paran en algunos sitios para poder comer tu bocata. ¿Y había mucho modal? Sí, había. Entonces, muy bien esta vez porque iba muy rápido. Cuando yo estuve, no. Había zonas que no había río, entonces tenías que parar. Y uno de esos fue cuando me tiró. Claro, es cuando me tiró. La verdad es que estuvimos con los de Canoa arriba de Osella. Les tengo que dar las gracias porque fueron encantadores en todo momento. Majísimos. No, muy bien, muy bien. Pero fíjate todo el río, que el agua como bajaba. Y luego había dos campamentos de chavales que yo digo, yo oí, yo no sé si... Pues ellos sí, ellos no tienen miedo de nada. Y el día, el día, el día. Había nieve en los picos, en los picos, fíjate tú la nieve que había, ¿eh? Que estamos ya en julio prácticamente. Bueno, está precioso. Está precioso. La verdad es que es una zona arriba de Osella y todo aquello. Y a Riondas, me encanta. Me gusta. Es un sitio que está muy bien. También se come muy bien. Es un homenaje que les hacen los piragüistas. Y está ahí en el mismo Riva de Osella. Y te doy otras imágenes, hablando de comer, de una cena en la que estuvimos la semana pasada. También. Esa noche de San Juan. La noche de San Juan también está ahí. Antes de irme. Porque yo hicimos la cena y salía a las 7 de la mañana. Nuestros amigos. Mira, ahí en el Hotel Las Brisas. Bueno, cómo es con él. Mate Jesús. Y Sergio García también. La verdad es que tienen un gusto. Una fantástica fiesta en la que, bueno, ejercieron como anfitriones de excepción. Y bueno, pues... Allá está suena todo esto. Y qué rico. Fantástica la velada. Fantástica la velada, la compañía, el menú que habían preparado. Bueno, pues entre todos. Pero mira, les digo, cómo estáis. Ahí estamos. Ahí estamos disfrutando porque el sitio es fabuloso. Fueron todos los que estábamos. Muy bien. Fabuloso el lugar. Fijimos lo de la hoguera, pero así en plan casero, chiquitita y con el agua. Tienen además un jardín, una terraza, una cinta fabulosa que permite este tipo de reuniones. Reuniones siempre muy familiares, de amigos, como esta, o en una noche tan mágica como la de San Juan. Por último, hablamos de un premio, Charo. Ah, sí. Que te has traído la chuleta. Sí, porque es que es imposible que me acuerde yo de esto. Vamos, imposible. De verdad que yo no tengo memoria para esto. En el Palacio de la Madalena, además en el comedor de Gala, que yo no lo conocía, que me encantó, me falló la cámara y no pude hacer muchas fotos, salían muy oscuras. Y les daban don Alfonso de Ceballos Escarera y Gil, la Vizcón de Dayala. Les daba un diploma, es un premio, Almirante Diego Gutiérrez de Ceballos. Cada año se lo dan a ciertas personas, o pueden ser militares, o pueden ser... Este año se lo dieron a don Enrique Linier Vázquez, comandante naval de Santander, y a Gerardo García Castillo Riesgo, que lo conozco, que es el director del Museo Marítimo del Cantabrio. Pues fantástico y enhorabuena. Sí, porque no se lo esperaba, así que encantado, muy feliz, y les encantó. Y ya viste el comedor, qué bonito es, merece la pena. Y luego la banda, la banda nación, la banda municipal. Vamos ya con el desfile del sábado, para ver las imágenes, vamos a recordarle a la gente qué había exactamente en Hernán Cortés esta última semana. Pues la calle Hernán Cortés, de viernes, sábado y domingo, estuvo cortada entre las 7 y las 9 de la noche. Y bueno, pues para qué, para albergar y para acoger diferentes actividades de dinamización, actividades que contribuyeron a revitalizar y sobre todo a traer al público, y a generar, pues ese flujo, ahí estamos viendo flujo de gente, de turistas, de, por supuesto, de vecinos, de gente que quisiera pasar por allí, y que bueno, pues es una de las arterias principales de la ciudad, ¿no? Una zona de servicios emblemática de Santander, y ahí tenemos visto, bueno, a Sofía y a Lucía, ahí estamos con Paloma también, son diferentes imágenes instantáneas de los momentos previos al desfile. Ahí está Cristina Cumpite, con Carlota Palencia también, bueno, pues fueron 15 modelos masculinos y femeninos que presentaron las colecciones de Dándara. Dándara es una firma nacional con diferentes puntos de venta en toda España. Aquí en Santander está en la calle Dándara, perdón, en la calle Hernán Cortés 49, está gestionada, dirigida por África Fernández, que ahí está en la fotografía, y también se producieron, se presentaron las colecciones, en este caso de la línea masculina, de Saco. Es decir, que Dándara tiene las colecciones de Dándara y de Pati Bairándara. Pati la Conde. De Patricia Conde, porque son imagen, tanto Mónica Cruz como Patricia Conde, son imagen de esta firma de moda española. De la franquicia, sí. Y entonces, bueno, pues ahí estamos viendo, por ejemplo, a Ignacio con las propuestas de Saco. Y, bueno, pues todo muy interesante, a Lede Libre, la gente sabe que esas cosas le gustan mucho, mucho público, nos acompañó el día y tenemos a Cristina, y fue muy, muy divertido. Así que hay que hacer muchas actividades de este tipo que contribuyen a revitalizar y revitalizar el centro de la ciudad. Así que visitar a África por la iniciativa y adelante, claro. Cuéntanos tu experiencia. Bueno, yo llevo años que lo había dejado el desfile. Y José Luis el martes pasado la dijo, oye, que el sábado despidas. Que no lo sabía, eh, que no lo sabía. Esta noche me cayó un poco de sorpresa. Pero, la verdad que, bueno, me dio buenos recuerdos. Lo hice dentro de la bicicleta. Cristina, yo creo que eso no se os olvida, que ya en las que habéis estado aquí yo... Es como montar la bicicleta, ¿verdad? Claro, eso dicen y es verdad. Sí, lo hice con naturalidad. No, no tuve ningún tipo de nervios. Claro, tampoco tengo 18 años. No es lo mismo. Pero así me gustó muchísimo la experiencia, el remonte este de... Igual sí que no volvería a este tipo de vida, ¿no? Pero es divertido, sobre todo, es divertido ver cómo participa en este tipo de proyectos que es fundamental aquí en Santander, en Cantabria, en cualquier región que participe este tipo de comercios para estas muestras porque fomenta el consumo, ¿no? Fomenta atraer a la clientela. Entonces es cierto que en este caso, pues con algo de eco, que evidentemente es importante que haya telecomunicaciones, que es José Luis, si no fuese por él igual no habría tanto eco, hubo muchísima gente, muchos participantes, las modelos que eran las bailarinas que han participado con una naturalidad... Así es, las Diamond, de la agrupación Diamond y también de la Escuela de Danza Cobadón o Belladero, muy versátiles ellas porque también participaron en un pequeño espectáculo que creo que hay imágenes. Sí, bueno, y hay un vídeo también. Además es que ves la ropa y te motiva, porque hay gente que igual dice, ah, pues mira, pues esto, y es verdad que sí motiva eso. Sí, sí. El ver se lo ha puesto a alguien también, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, o sea, este tipo de iniciativas, generalmente en cualquier comercio, en este caso vamos de moda, que es nuestro ámbito, en cualquier evento fomenta la cercanía de la gente, ver cómo se luce, ¿no?, para qué tipo de personas se puede adaptar las prendas, combinación, ¿no? Que he trabajado esta combinación. Ahí tenemos el vídeo. La verdad es que sí, es muy interesante. Era muy apetecible por el tiempo que hacía la climatología, la gente. Y son muy buenos, es cierto que son muy, muy buenos. La gente también que estaba ahí. Qué suerte, porque aquí también es un riesgo. Fue muy divertido en plena calle, como decimos, en la acera, efectivamente, de esta calle Hernán Cortés 49, ahí justo está Dándara, y bueno, pues los chicos, las chicas entraban, salían, y bueno, amenizaban, y de alguna manera, pues bueno. Ahí vemos los tres, ¿no?, estilismos. Son tres estilismos por cada modelo, sí. Qué mono. Me gusta más este que la anterior. Es una línea, sí, es una línea de Pati Laconde. Sí, en los años 60 lo que hablamos, que me gustan esos estilos. Dándara y Pati Laconde, pues son las propuestas que sobre todo sacó Cristina. Este último no, pero los primeros sí. Es una línea con muchas sedas, con muchas caídas, que se ajustan muy bien, es muy fresca, colorida, entre los lacitos estos de alegría, que es una línea que se basa un poco más bien a la imagen de Pati Laconde, que es una chica espontánea, natural, sonriente, ¿no?, y pues plasma en este tipo de vestimenta. Ha sido muy interesante, muy divertido. Las imágenes son de Javier Díaz. Agradecerle, claro que sí, que siempre nos la accede, nos acompaña y siempre está con nosotros en este tipo de actividades, ¿no? Sí. Menos mal que siempre tienen un suplente, o está Charo o está Javier. ¿Qué quieres decir? No, eso es irónica, es Charo. No, 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 dicho la verdad, ¿verdad? ¿A que dicho la verdad? Si no estoy yo, está Javier, me hace muy bien. Mira, ves, o sea, todos los modelos que están... Es cierto que los modelos lo que han hecho, como no son modelos, sino son bailarinas, lo han hecho con una espontánea... Ahí está, ahí están. Aquí están las vivas. ¿Iban de rojo, por qué? Iban de rojo, efectivamente, porque paralelamente se celebraba la fiesta del tomate, que la asociación de hosteleros de Hernán Cortés, los 14 de Hernán Cortés, había organizado esos tres días. Entonces, bueno, pues ahí tenemos a Irene, ahí tenemos a las diferentes bailarinas que también intervinieron como modelos y, bueno, pues amenizaron y le dieron, pues eso, mucho color, ritmo... Alegría, dieron tiempo y alegría. Y alegría a la calle y en esta, bueno, en esta doble faceta, ¿no? Hubo muchos expectantes, hasta de los comercios... Bueno, es muy importante. Los comercios de Hernán Cortés, la verdad que han sido poco participativos algunos, han participado solo dos, que es Dándara y el Salón de Belleza... Sensai, por supuesto, que destino de Mónica Rodríguez. Pero los demás sí que no han querido participar. Bueno, el comercio es muy remolón, siempre el comercio es muy remolón. Sí, luego sí que se acercaron a echar un vistazo... Luego se benefician de la gente que pulula y de la gente que, bueno, que está fluyendo por allí y que, bueno, repercute en ventas, obviamente. Pero la gente tiene que ser más animosa y, sobre todo, pensar que las cosas que se hacen repercuten positivamente. Me quedan un par de minutos y tenemos que comentar varias cosas. Así es. Una de ellas, la portada de la guía Go de este mes de julio, que tenemos ya en primicia, nos la ha enviado la directora Pilar Sánchez. Saldrá el viernes, a partir del viernes, estará ya en los puntos actuales. Jueves, puede ser que jueves, ahí tenemos la portada, siempre muy apetecible. Con el música en grande, en este caso, como protagonista. Un mes cargado de actividades, julio, y, bueno, pues una revista que viene completa, extensa y muy útil, así que, de obligada referencia, Go, la guía Go Cantabria. Y dentro de este mes de julio, en este caso, en las páginas que le toca elaborar a nuestro compañero José Luis, algunos de los eventos de los que hemos hablado en este programa. Sí, efectivamente, aquí siempre hablamos de ello y, por un lado, está esa mesa redonda de experiencias profesionales en la que participó Cristina, entre otras, junto con Laura Cosmea, también con María Villacorta y con Teresa también. Entonces, bueno, con Teresa Castillo, en el Instituto Zapatón, de Torre la Vega, coordinado por Carmen Zúmel y por María José de Huergo, y que fue muy, muy interesante y que repercutió positivamente para que los alumnos, alumnas de esos ciclos de la familia de imagen personal, pues conocieran sus experiencias en el ámbito del diseño, la imagen, la comunicación. Azucena Valdés también estuvo con nosotros. Luego hemos visto también unas imágenes, quiero que la presentación de Mostata, que valoramos aquí, estuvimos comentando la semana pasada, de nuestros amigos Rosa y Luis, y luego también del fantástico desfile de Cabárceno a favor de la Asociación Española contra el Cáncer. Y acabamos con una propuesta para este fin de semana, ¿no? Así es, de la mano de nuestro buen amigo Julio Ramírez, de Santander 20, nos propone esta interesante actividad, una interesante actividad que se llevará a cabo dos días. Dos días, dos y tres de julio. Dos y tres de julio, sábado y domingo. El sábado será Angelín y el domingo en Santander 20. Bueno, todo ello, un ambiente fantástico, además maridado con estupendos productos y, bueno, pues una interesante iniciativa para los amantes del Bermud. De la hora del Bermud. De la hora del Bermud. Así que eso, sábado 2 en Angelín y domingo 3 en Santander 20. ¿Ya tienes plan para el fin de semana? Sí, ya tengo plan. Aparte yo también voy a animar a que puedan comprar el cupón de Curroja, que sería 21 de julio el sorteo. Son 3 millones de euros el primer premio y un millón y medio el segundo para que podáis viajar y hacer cosas de esas. Van los chicos por ahí. De Curroja, animo a comprarle. Mira que de verdad, os lo digo y en directo, Cristina, me toca y ahí te monto un salón de esos de Poulsport. Sé que es tu sueño, porque uno está comentando luego y dice ¿Cómo me gustaría meter un salón de estos? ¿No te gustaría? En casa. En casa. Que tú lo gestiones. A ver, él te lo monta. Si a él le toca, te lo monta. No, si tienes ese dinero, no te pagues una vacación. ¿Verdad? No. Yo estoy de vacación. Pides una excedencia a la dirección de la tele y Charo se encargaría de este... Se dan unos cuantos años, eso sí. No, y se encarga Charo, se encarga Charo. Por ejemplo, por ejemplo. Cuando pítele de Pouls, vuelves. Que disfrutéis de este primer fin de semana de junio. El martes nos vemos y seguimos comentando muchos más temas. Con todas las cosas que hay esta tarde, recordad esta tarde a partir de las 7 y media, esta gala de Cogadón Gaviadero, 10 años a tu lado, en el Palacio de Festivales, en la Sala Pérez. Ahí está el objetivo de Charo para la semana que viene, traernos todos los detalles. Ahí estamos. Bueno, ahí en muchos más sitios. El mártir la esperamos aquí, por supuesto. Y a ustedes les esperamos mañana, como siempre, a partir de las 12 y media. Pasen una buena tarde. Pasen una buena tarde.